El imparable éxito de Ellen DeGeneres desde su salida del armario Ellen DeGeneres celebra hoy su 61 cumpleaños. La comediante es una de las grandes estrellas del prime time estadounidense. Su late night, de Ellen Show ha supuesto un antes y un después en la forma de hacer programas televisivos. Sus entrevistas no dejan a nadie diferente y gracias a su picajoso humor consigue que los famosos hagan todo tipo de declaraciones. Penélope Cruz fue una de las que cayó en sus redes. La presentadora se ha consagrado además como uno de los grandes iconos homosexuales del país. Desde que aprovechara su participación en la sitcom protagonizada, creada y escrita por ella misma, Ellen, para salir del armario, todo han sido críticas tanto positivas como negativas. Fue en 1997 cuando la declaración traspasó de la ficción a la vida real. Un hito en televisión Protagonizando la portada de la revista Time y con la frase Yep, soy gay, Ellen dio una lección de valentía, ya que por aquellos tiempos eran pocas las que se atrevían a dar el paso. Hasta hace poco yo también odiaba la palabra lesbiana, me sonaba a alguien con algún tipo de enfermedad, así que usaba la palabra gay con frecuencia, decía en aquella entrevista. Una de sus declaraciones más polémicas sobre el tema, se daba pocos días después. Una insistente Diane Sawyer le preguntaba por la opinión que tenía su padre al respecto. Al parecer, éste vivía con otra mujer y dos hijas y, cuando Ellen confesó su homosexualidad, la echaron de casa. No los juzgo, creo que fue fruto de la ignorancia, explicaba. Ellen de Géneres, icono homosexual. Su visita al programa de Oprah Winfrey terminaría de confirmar lo que ya llevaba días rumoreándose, Ellen mantenía una relación con Angechi. Junto a ella, acudió a la cadena ABC para gritar a los cuatro vientos lo enamorada que se sentía. Es decir, en menos de 15 días Ellen salió del armario. Y dio una lección sobre aceptación familiar y personal de la homosexualidad con o nunca antes había sucedido. Desde entonces, su popularidad ha adquirido cotas inalcanzables. De hecho suele ser habitual que el nombre de Ellen aparezca en las listas de las mejor pagadas de la televisión estadounidense. A su espalda, tiene ya cuatro bestsellers, una larga lista de series en las que ha participado, así como multitud de premios por su programa de entrevistas. Su talento ha sido reconocido, siendo dos las ocasiones en las que Ellen ha presentado una gala tan importante como son los premios Oscar.